La estatua sufre pa' los ojos con la furia de los atahulles pero sufre mucho más por el agua que no dejes de boca que no dejes de boca El pueblo corría a volar, nena derrumbiendo la caña de los vejadores pronto los bordes de brisa instruaban las estrellas piernas que no desemboca que no desemboca Mientras la gente busca cientos de almohada tú la tepa siempre definida en tu anillo que no desemboca que no desemboca Pero nadie lo juro en otra parte de distancia si no a un lado límite por venir de diamantes que no desemboca que no desemboca Tranquila en mis recuerdos astro círculo metadora por la orilla por un ojo de caballo que no desemboca que no desemboca que no desemboca El pueblo corría a volar, nena derrumbiendo la caña de los vejadores pronto los bordes de brisa instruaban las estrellas piernas que no desemboca que no desemboca que no desemboca Mientras la gente busca silencio de almohada tú la tepa siempre definida en tu anillo que no desemboca que no desemboca que no desemboca que no desemboca No desemboca i que